hola a todos en este vídeo vamos a aprender a hacer unos bifecitos a la criolla bueno espero que les guste vamos a la receta hola gente como andan bienvenidos al canal gracias por estar del otro lado y compartir las recetas con la comunidad bueno en esta ocasión la propuesta es hacer una receta de cocina ya que no hemos hecho tantas en el canal me estaban pidiendo una receta bien clásica bien simple y bueno en este caso les tengo unos bifecitos a la criolla que es un típico un clásico de argentina que en realidad van a ver que es muy simple está bueno porque utilizan una sola olla y van cocinando los diferentes vegetales con la carne y de esa manera bueno no ensucian tanto y es una comida que como al ser de olla digamos pueden pueden utilizar para para varias personas cuando hay una reunión así lo pueden hacer y está genial o para casa y bueno genial así que bueno para los bifes para digamos para la receta como siempre empezamos por la misión plaza yo tengo acá cuatro churrasquitos para ya los saque los corteles aquí un poquito la grasa esta carne es carne de cuadril sí pero pueden usar bola de lomo también que no sea una carne demasiado dura porque puede ser cuadril puede ser este como digo cuadril bola de lomo sí que no sea demasiado dura porque la cocción no es tan prolongada vieron que cuanto más prolongada es la cocción la carne se ablanda más puede ser rosbita también se ablanda más y como la cocción no es muy larga no le pongan una carne demasiado dura así que más después tenemos acá tenemos una cebolla grande yo ya corté todo para ir adelantando obviamente la piel la lavé la corte la corte tipo en juliana ven medio morrón una zanahoria ven traté de todo cortarlo más o menos con el mismo grosor acá hay un poco de puerro dos porritos chiquititos no es lo clásico el puerro me gusta así que se lo pongo que más que más tenemos dos tomatitos cortados después lo vamos a poner para que se vayan cocinando que más una latita de arvejas una latita de arvejas que más bueno pimentón tampoco es algo clásico pero a mí me gusta poner pimentón papas las papas son ven más o menos gruesitas porque se van a cocinar en todo ese especie de caldo que va a ver si que más yo hice además un caldo porque se puede levantar ya van a ver se puede levantar el fondo con agua o con un caldo así que yo tenía un caldo siempre tengo frisado así que lo tenía ahí y lo descongelé lo tengo acá más o menos media taza de caldo y que más y ajo como no tenía ajo estoy utilizando provenzal la provenzal está deshidratada obviamente no es lo mismo le puse agua lo calenté me quedé sin ajo así que voy a tener que hacer sin ajo no hay problema pero si pueden ponerle ajo que queda rico y que más y ahí me gusta poner después arriba unos huevitos dos huevitos tres depende de los comensales que sean si son dos personas pongan dos o tres pongan tres y estoy haciendo una cantidad más o menos grande porque tenían bastante carne que la quería cocinar ahora y si no pueden obviamente hacer normalmente con con dos bifecitos de con este y este dos bifecitos de un tamaño más o menos normal unos 250 300 gramos más o menos más todo lo que está un huevito por persona está perfecto luego para que calculen la cantidad con que van 250 gramos de carne y todo el resto de estos ingredientes está perfecto para una persona por persona no después bueno normalmente es una papa chica por persona unos 250 gramos de carne media cebolla bueno un poquito de morrón sería una proporción y un huevito con eso está perfecto la proporción y ya sale todo integrado en una sola cosa o sea como una especie de guiso ya en el canal habíamos hecho unos visitos yo se los dejo acá cualquier cosa pero bueno para que tenga uno más más clásico bueno vamos al procedimiento bueno genial así que lo primero que vamos a hacer es sellar la carne si para qué para que mantenga los aromas para que mantenga sus jugos y además para que caramelice y eso va a liberar mucho más sabor si así que un poquito de aceite en la sartén no se preocupen si es mucho porque esto después va a servir para rehogar los demás vegetales así que lo que vamos a hacer es colocar los bifes para ir sellando los 2 eso es bueno genial ahora lo voy a retirar el fuego en que tomaron color y acá nomás empiezo a saltear los vegetales comenzando con la cebolla ahí va así va levantando todo el fondo de cocción que más la zanahoria que es más dura esto es genial ven que es muy muy simple simplemente tomarse el trabajo de dorar la carne un poquito antes para que se lleve bien toda la carne y queden todos los aromas noten que todavía no echamos nada de sal de los vegetales quiero que se empiecen a dorar vamos a colocar el morrón también el puerro después porque es más tierno genial vamos a colocar el morrón y lo vamos a dejar que se cocine por unos 5 minutos bueno genial una vez que tomaron un buen color noten que lo cambié de olla para que tenga más profundidad debemos empezar a hacer todo en esta pero bueno al final la tenía ocupada por eso no empecé todo en la misma bueno una vez que ya tomó color ven que ya se ablandó un poco que ya está tiernito ahí le agregamos un poco de sal un poco de sal y ahora sí vamos a colocar el puerro vamos con el puerrito ya ahora sí el tomate que se vaya cocinando ahí vamos a sacar la carne estábamos colocando toda la carne con su jugo todo despeñar ven que es muy muy simple eh despeñar ahí la acomodamos un poco párbaro un poquito de proveer el sal que habíamos se acuerdan que habíamos hidratado y ahora lo trabajan como si fuera una especie de guiso eh le van colocando las cosas las papitas por encima eso el pimentón que me estaba olvidando todo esto recuerden que se va a ir mezclando después en esta cocción ahora lo voy a bajar el fuego voy a poner darle un fuego mínimo ahí va como todas las papitas recuerden que las papas están cortas gruesitas para evitar que se deshagan eh ah genial las papitas bien un poquito más de sal le voy a ganar le voy a colocar el caldo eso este caldo que había preparado y lo dejo unos 20 minutos las salvejas se las pongo al final porque ya están cocidas esas salvejas ahí está genial la voy a tapar eso apenas que llegue a las papas el agua eh lo tapan y lo dejan unos 20 minutos más o menos y después lo destapamos y vemos el resultado bueno genial pasaron 15 minutitos ven cuando ven que las papas ya están blanditas ven que las pinchan y están están con estructura pero blanditas ahí nomás le agregan las cervejitas eso es genial total es solo calentar eso es perfecto las cervejitas que ya las he descurrido en líquido y para coronar vamos a colocarle dos huevitos así que los cascan y los colocan adentro un huevito eso es genial fíjense de probarlo en otro lado ahí está genial está en buen estado y ahora dejan que se cocine el huevito y ya estamos y les muestro ya la presentación bueno gente este es el resultado final ven entonces la papa está caliente con todo el relleno de las cervejas el morrón las cebollas el juguito y el huevito bueno espero que les haya gustado la propuesta y bueno como siempre si no se suscribieron al canal suscríbanse que eso me ayuda mucho para que el canal vaya creciendo activen la campanita de notificaciones para recibir los videos en cuanto se van subiendo bueno les dejo saludos nos vemos en el próximo video y